Fue una alegría, más que nada para toda mi familia porque son los que me apoyan, son los que me ayudan. Cuando quedo dolorido después de los partidos, que no te dan ganas ni de levantarte después de esos golpes, son ellos los que me levantan, o sea, son mi motivación de todos los días. Me ayudan un montón, hasta mi hermanita que tiene 5 años, que todos los partidos están fuera de la cancha, y mi novia también, o sea, una más que ayuda, o sea, la familia entera, es una motivación grupal. Es algo que vengo trabajando y es un sueño estar acá en concentración nacional, y bueno, ahora se me cumplió. Yo vivo con mi mamá, con mi familia, con mi familia, con todos mis parientes, y avisé a ellos. ¿Qué dijo tu mamá? Nada, estaba muy contenta porque sabe lo que yo me dedico al rugby, todo el tiempo que te dedico, entonces se puso muy contenta. ¿Cómo le dijiste? No, dije, mirá mamá, me llevaron a una concentración a Carlos Paz, es de 10 días, así que, no, nada, a esa mamá sí le dije conmigo. Un esfuerzo enorme para poder estar acá, empezando por el famoso trabajo invisible, como se dice, los sueños de chico, poder representar primero mi unión, y se me dio, y después al país, estar entre los mejores acá en la concentración, y la verdad que estoy muy contento. Recién había salido del cenáculo, así que estaba dos días sin teléfono, sin nada, y tenía el teléfono con un montón de mensajes, que se yo, y veo el escudito de la guardia, los pumitas, y miro así, digo, ¿qué es esto? Una joda, están jodiendo, que se yo. Y lo escucho a Marcos, que me está dando la noticia, y una emoción, porque estaba mi viejo ahí, entonces, compartí la noticia, y me felicitaron, y eso, fue muy lindo, fue, la verdad que fue muy lindo. Acá, la verdad, disfrutamos mucho, conocés mucha gente, es muy divertido, que todos comparten la misma pasión por el rugby, y está muy bueno, todos se juntan por un mismo deporte, y además, haces amigos, que está muy bueno eso. Gracias.